Esto se llama cebollín. Cebollín. Es como la cebolla, pero más pequeña. Es un tipo de cebolla, ¿no? Es un tipo de cebolla. Esta es más delgadita, miren, más delgadita. Mucho más delgadita. ¿Qué tan bueno es consumir cebollín? Tú puedes consumirse un pedazo de cebollín. Lo puedes consumir en la mañana un pedazo, todos los días. Lo puedes bajar con jugo de naranja. ¿Pero qué tan bueno es para el organismo? Baja el colesterol. Excelente. Elimina enfermedades del corazón, como arteriosclerosis, como arritmia, como de alguna manera soplos, problemas cardiovasculares. También como tiene alta vitamina C, entonces lo convierte en un potente antioxidante para eliminar el envejecimiento celular. También ataca muchas enfermedades, ¿sí? Que contienen bacterias, como es la gastritis, la cual es producida por el helicobacter pylurin. También la cándida, también el herpes, la cheicha cori. Este cebollín hace eso. O sea, infecciones intestinales, infecciones urinarias, todas estas bacterias que desencadenan enfermedades. Miren cebollín. Lo más importante también es que es buenísimo para la presión arterial, consumirla. Miren.